Así luce ahora un tramo comprendido entre la Puerta del 11 y el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Hace poco culminó la etapa de instalación de las modernas luminarias. 1.3 kilómetros de vía fueron intervenidos en una primera fase que gestionó la Secretaría de Infraestructura ante Iluminaciones Yariguíes. También sobre esto vamos a seguir avanzando en este alumbrado público. Esta fue una primera etapa. En este año vamos a hacer una segunda, pensamos una inversión o prolongarla en un kilómetro más. Adicional a esto y una buena noticia para los habitantes del centro es que fue ya acordado un presupuesto para la iluminación o para el alumbrado público de las veredas de allí. Entonces tenemos esta inversión aproximadamente 1.400 millones de pesos. Esta iniciativa, según el Secretario de Infraestructura, Gerson González, forma parte del proyecto de expansión de alumbrado público para esta comunidad rural. Nosotros hemos estado haciendo esto. Ya el año pasado terminamos con todo lo que tenía que ver con modernización y ahorita lo que estamos es ampliando el alumbrado. Queremos hacer también inversión, pues en la parte urbana hemos hecho inversiones bastante importantes y empezar a extendernos en el tema rural, que hemos venido ampliándonos, pero vamos a continuar y ahorita nos vamos a enfocar en ampliar el alumbrado público en el sector rural. Las luminarias fueron instaladas con tecnología de punta para mejorar la visibilidad a los conductores que hacen uso de este carreteable rural en horas de la noche. Entonces allí lo que se hizo después, todo el tema de postería, todo esto está alineado de acuerdo a las especificaciones técnicas de la nueva vía que va a haber y todo con alumbrado LED. Entonces pues esto, ¿qué es lo que permite el alumbrado LED? Una mejor iluminación, aumenta la visibilidad y adicional de esto también está con el medio ambiente, porque consume menos voltaje en energía y a su vez tiene una mayor duración, lo cual produce menos residuos. No descartó González que próximamente las vías veredales del centro cuenten con el mismo servicio.